Gran actualización de clanes, nuevos accesorios de armas y nueva temporada clasificatoria. Todo esto y más en el informe del parche de la actualización 31.1. Los clanes reciben una gran mejora, con un mes de diversión relacionada. Desafíos semanales y misiones individuales con varias recompensas para tu clan. Al completar desafíos, subirás el nivel de aviones de suministro del clan. Mejores aviones dan mejores recompensas en los nuevos alijos del clan. El nivel de aviones baja semanalmente. Sigue con las misiones para mejores premios. Los clanes ganan fichas nuevas al alcanzar hitos de experiencia. Estas fichas se usan en la nueva tienda del clan para comprar placas de clan, tickets de sandbox, cofres de cazadores y más. Además, tenemos un nuevo accesorio de arma en camino. El nuevo freno de boca para rifles, DMRs y escopetas reduce el movimiento de cámara al disparar y ayuda con el retroceso. Algunos accesorios existentes se han actualizado. Revisa las notas del parche para ver los cambios. Hay mejoras de rendimiento, cambios en rondo, nueva temporada clasificatoria y más. Consulta las notas del parche. La actualización 31.1 está aquí. Reúne tu equipo, mejora tu avión y optimiza tus armas con los nuevos accesorios. Nos vemos en el campo de batalla.